Un profesional médico resultó víctima de un violento asalto domiciliario en el distrito de Fram. Tres sujetos habían llegado a un consultorio adyacente a su vivienda que demandó la atención de uno de estos que finalmente resultó un hecho de robo. Sí, la comisaría décima Fram comunicó un supuesto hecho punible contra la profecía de la persona de robo agravado. Quien resultó víctima, Pedro, de Paraboyo divorciado, 60 años de edad. ¿El apellido? El apellido es Morik Moskrik. ¿Entre cuántos vendían estos, entraron estos como pacientes? Sí, los supuestos autores actuaron como pacientes. Uno de ellos sufría un toque, uno de ellos, ya que uno de ellos se encontraba con un egipcio de tobillo. La víctima lo atendió una vez culminó el servicio. Tres sujetos con armas de fuego le exigieron la entrega de dinero en efectivo, a cuyo pedido del mismo no puso la asistencia. Posteriormente, los movilientes se llevaron a la fuga. ¿Cuántos salieron los movilientes? Tres personas de género masculino se encontraban a bordo de un automóvil de color rojo, cuya característica se le conoce. Bueno, según las evaluaciones también ellos intentaron llevar el automóvil del... De la víctima, de la víctima, pero la víctima se puso para entregar su vehículo. Bueno, entonces la policía sigue investigando. La policía, perdón, la investigación queda a cargo del departamento de investigación de hechos punibles. Los movilientes lograron alzarse con un revólver, una escopeta y la billetera del profesional médico.